Una imagen, una idea. Una razón para volver a soñar con la paz. Una imagen capaz de desarmar. Capaz de reunir una comunidad. Una idea capaz de conquistar los rincones más lejanos de una región. Capaz de reunir a los empresarios de cualquier lugar. Capaz de conquistar a las más prestantes entidades que sacrifican sus vidas por la paz de un país. ¿Y cómo puede una imagen conquistar el corazón de todo el mundo sin un solo discurso? Te invitamos a ser parte de nuestra campaña mundial por la paz. Con el mensaje más corto, pero más contundente que hayas leído o visto jamás. Aquí somos paz. Se convierte en una oportunidad para unir los seres humanos, encontrando un camino de actos libres a favor del otro, sembrando la paz del mundo en quienes más lo necesitan. Vístete de paz con el mensaje Aquí Somos Paz. Aquí Somos Paz. Plásmalo para siempre en tu corazón y llévalo donde quiera que vayas. Aquí Somos Paz. Desde la finca Candilejas, en el municipio de Belén de Umbría, en la vereda de La Planta, les vamos a mostrar con este hermoso día un super programa. Vamos a hablar de café. De eso se trata nuestra misión. Mostrar al mundo entero qué es el café. Cómo se toma el café. De dónde sale el café. Hay gente que ni siquiera sabe cómo es la forma de cómo llegó ese grano a volverse un tinto, como lo llamamos por acá en nuestro paisaje cultural Paisa. Amigos, bienvenidos una vez más al programa Aquí Somos Paz, hoy transmitiendo desde Belén de Umbría, en esta hermosa finca. Y tenemos un invitado especial que nos va a enseñar a título personal qué es el café. Cómo se toma un buen café. Cómo se logra llegar a un grano bien producido, bien elaborado, para que en el mundo entero se lo saboreen con sabor de nuestra tierra. Amigos, aquí Somos Paz. Bueno amigos de Belén de Umbría y el mundo entero, como le veríamos contando, hoy tenemos un invitado supremamente especial, especial como amigo, especial como persona, especial como que es el patrimonio de Belén de Umbría que nos va a contar hoy a título personal qué es el café y cómo es que se logra llegar a tener una buena cultura cafetera para mostrarla al mundo entero con el sabor de nuestra tierra. Amigos, démosle la bienvenida al señor Mario Muñoz, que les quiere dar un saludo desde Belén de Umbría para el mundo. Don Mario, bienvenido a nuestro programa institucional Aquí Somos Paz. A todos aquellos que van a ver este video y que nos van a escuchar en todo el mundo, les envío un abrazo grandísimo desde Colombia, desde Belén de Umbría, vereda La Planta, mi finca Candilejas, que se la presento a todos con todo cariño y aquí los espero. Me parece especialísimo también que el amigo Víctor y el amigo Elmer vengan a visitarme a mi finca y quieran conocer y compartir con el resto de la humanidad la belleza cafetera, la belleza del cultivo del café, sus propiedades y todo lo que podamos enseñar de acá en adelante. Gracias, don Mario. Usted ha sido una persona que en Belén de Umbría, al igual que cientos y cientos de cafeteros, de los cuales vamos a estar, vamos a llegar a su finca, vamos a mostrarlos al mundo entero, porque recuerde, don Mario, que somos patrimonio de la humanidad y lo que queremos mostrarle al mundo es que el patrimonio antes que lo estético y lo físico es lo humano. Entonces, queremos empezar por ahí, por el talento humano que tiene nuestra tierra, que son las personas que hacen que ese café surja. Hoy tenemos estos cafés que ustedes ven aquí, hacen falta muchos cafés para que en el mundo entero se den cuenta que no solo algunas marcas son las que tienen presencia en el mundo entero, nosotros también sacamos café. Hay muchos cafeteros como don Mario que ya han tostado su café, han tenido la experiencia de empacarlo en su libra y llevarlo a la taza. Ese es el proyecto de Aquí Somos Paz, llevar este café a todo el mundo y que todo el mundo lo pueda disfrutar. Pero, ¿quién más que don Mario para decirnos? Don Mario, ¿cómo hizo usted para preparar una tostión y un café tan bueno como el que yo me llegué a tomar alguna vez y lo llegamos a llevar a Pereira y por unas personas profesionales en la materia llegaron a preguntarme ¿qué café nos está dando usted y cómo fue que llegó a crear esa taza de café tan calificada? Entonces, cuéntenos don Mario, ¿cómo fue la historia de esa libra de café y por qué conquistó el paladar de personas que conocen de café y que dijeron, nosotros queremos que nos muestre su pueblo, queremos que nos muestre su café? Cuéntenos don Mario eso, ¿cómo llegó a esa libra de café? Es bien interesante, me acaba de decir Elmer que yo tengo el conocimiento de toda la vida, pues es difícil recopilarlo en dos minutos, pero es básicamente eso, tener el conocimiento del cultivo desde que se siembra, casi desde que uno nace para llevar el café en la sangre y en los genes, como le decíamos en alguna oportunidad, el gerente general de la federación aquí en esta misma finca. Entonces, todo detalle, toda circunstancia, todo acontecimiento le ayuda a uno a llegar a tener un café de calidad. Cuando alguien le dice al caficultor, hombre, usted es un hombre juicioso, usted saca, hace todas las labores culturales, usted está informado por parte de todos quienes lo visitan o quienes lo invitan a días de campo, etcétera, todo eso aporta para tener un buen café, como en cualquier actividad, tener buenos resultados. Nacimos en una finca cafetera de padres cafeteros, hemos aprendido lo que ellos nos enseñaron con otras técnicas, porque todo va evolucionando, la caficultura, como la agricultura también va evolucionando, de la mano de la federación de cafeteros, de sus asistentes técnicos que nos colaboran generosamente, las casas comerciales con sus asistentes técnicos también nos colaboran, los mismos caficultores, los amigos, todo eso lleva a que uno vaya aprendiendo las prácticas que lo llevan a tener un buen café. También se asiste a pruebas de taza, cataciones, a selecciones del café, a trilladoras, que le enseñan a uno todo el proceso del café y uno se va conectando lo que uno hace con lo que está viendo. Entonces, al tener la secuencia de todo el proceso, desde que se siembra el café hasta cuando se lleva al consumidor final, pues le dice a uno qué tiene que mejorar en la finca, qué tiene que hacer, cómo se beneficia, y antes, cómo se siembra, cómo se selecciona la semilla, cómo se lleva al cafetal, cómo se trazan los cafetales, cómo se hacen las limpias, la fertilización, etc. Y luego, la cosecha, el proceso de beneficio y la venta. En muchas oportunidades nos insistieron que no solamente las prácticas agrícolas y tener la finca de hacer todas las labores es definitivo para tener un buen café. Es necesario también beneficiarlo bien, secarlo bien, seleccionarlo bien y venderlo bien también. ¿Por qué no? Porque, pues, no hemos llegado hasta allá, pero ya estamos llegando el momento en que el comprador le hace prueba de taza al café y tenemos que tener una buena taza, indudablemente, porque si no, nuestro café, por bonito que parezca a la vista, puede no ser un buen café. Don Mario, contémosle a los televidentes del mundo entero cómo es que uno pensaría, cuando uno no tiene conocimiento de café, se siembra un árbol, crece el árbol, se coge el grano y se hace un café. Uno entiende todo lo que tiene que suceder para que eso surja. Uno entiende que no es sólo el grano que creció en un árbol y que se cogió, hay un entorno gigantesco que hay que crear para que ese grano llegue a una taza. Lo que llamamos tradicionalmente las buenas prácticas agrícolas. ¿Cuál es el consejo que le podemos dar a las personas de Colombia y del mundo entero para que valoren ese trabajo que ustedes hacen y contémosle a los televidentes qué es unas buenas prácticas agrícolas cuando se aplican a un tajo que llamamos o a un árbol de café? Es bien importante esta pregunta. Es bueno decirle a los consumidores de café y a los comercializadores de café que lo reconozcan. El café es una actividad sumamente laboriosa, es una actividad sumamente costosa, es una actividad compleja porque es un cultivo de mediano plazo por decirlo algo de alguna manera y requiere estar pendientes del cultivo y de todo el proceso porque si se comete algún error o se comete alguna omisión pues la calidad no va a ser la misma. Entonces hay que estar muy pendientes de toda la actividad en sí. Nosotros en Belén de Umbría tenemos muy buenas tierras, tenemos unas tierras francas, tenemos unos suelos que tienen todas las propiedades para la caficultura, tenemos la oferta ambiental, tenemos el sol que necesitamos, tenemos las lluvias que necesitamos, tenemos todo lo que la naturaleza nos ha prodigado para sacar un buen café. El resto ya es la práctica que se hace sobre ese suelo, qué semillas se selecciona, cómo se hace el almacigo, cómo se maneja el almacigo, cómo se traslada a los lotes ya debidamente trazados, cómo se hace todo el procedimiento de levante del café hasta lograr tener unos arbustos que produzcan copiosamente y que produzcan muy buena calidad. Para llegar a también hay que hacer limpias, hay que hacer fertilizaciones, hay que controlar hongos, hay que controlar insectos, hay que hacer análisis de suelo y someterlo a consideración de los laboratorios por recomendación de los prácticos agrícolas que nos llevan a tener un suelo balanceado para que el árbol aproveche la fertilización y aproveche toda esa oferta ambiental y nos produzca un café que tenga un buen sabor, que tenga un buen aroma, que tenga un buen cuerpo y que quien lo cate o lo saboree, lo disfrute, pues tenga el placer de tomarse un buen café, un café colombiano, un café belumbrense que debe llamarse café de Belén de Umbria, que es un nombre hermoso. Gracias don Mario por compartirnos este conocimiento. Yo quisiera que usted le envíe un mensaje a todos los colombianos y el mundo entero. Nosotros estamos viendo que estamos vendiendo nuestro café a un precio irrisorio que no compasa con el trabajo tan dispendioso que tiene, pero sin embargo así, el caficultor ha sido tan berraco como decimos los colombianos, de sostener su calidad y sostener una trazabilidad de tasa siempre mejor y mejor y mejor. Eso indica el trabajo tan arduo que ha tenido el cafetero. Entonces, ¿qué mensaje le quisiera enviar a usted al mundo entero para que valoren más nuestro café y a la hora de comprar un café, pregunten si es de Colombia, si viene con unas buenas prácticas agrícolas y lo paguen a un precio o exijan que ese café sea un poco más retribuible al caficultor como tal y no al comerciante? Bien importante esta pregunta, Víctor. Quien consume el café debe conocer que el café fue remunerativo algunos años y fue el puntal del desarrollo de Colombia, de todo este país, porque ha sido un país agrícola. Ha sido el producto de mayor importación, de mayor volumen de ingreso para el país por sus exportaciones. Ha hecho una cultura, ha hecho y ha educado cantidad de generaciones. A esto debe volver el café porque se ha minimizado el precio de retribución al caficultor. En este momento estamos produciendo cafés con un costo superior al precio de venta para nosotros. El margen de utilidad está completamente terminado y nosotros estamos sosteniendo el cultivo para no dejarlo desaparecer, para no dejar que nuestra población que tiene su fuente de trabajo en las cafeteras nuestras se vaya a sufrir y hacer cinturones de miseria en las ciudades ni tengan que pasar por las afugias que estamos a puertas de sufrir porque la gente no va a tener el trabajo y no va a tener su alimentación, que sería una situación calamitosa desde todo punto de vista para nuestro país. Si al caficultor se le retribuye no solamente los costos, sino que se le deja un margen de utilidad, como es justo, de toda esta actividad, de todo este esfuerzo que se hace para producir no solamente el café, sino producirlo de buena calidad, yo creo ni la caficultura se va a desaparecer, ni esta cultura que ha estado produciendo el café durante más de 100 años va a sufrir las penurias que en este momento, habiendo sido una generación, una clase, una humanidad que ha más o menos vivido decorosamente, en este momento se está ingresando en la pobreza. Si esto se nos remunera, la situación social, la situación de orden público, la situación de educación, toda la alegría que lleva a la gente de nosotros en su vivir diario se conservaría. Yo creo que es el momento de llamar la atención en todos los confines del mundo y sobre todo a los consumidores y a los comercializadores, que es el momento de devolver al caficultor su rentabilidad para que se siga sosteniendo y no arrinconarlo en situaciones de subsistencia, apenas de subsistencia, porque esto es pauperizar toda una nación. Lo hago de todo corazón para todo el mundo que tengan en cuenta lo que tenemos que hacer para no dejar desaparecer toda una cultura, no dejar desaparecer un cultivo y no dejar desaparecer la bebida más aromática y la bebida más agradable y la bebida más alegre del mundo. Muchas gracias don Mario por enviarle ese mensaje a los ciudadanos que nos ven en todos los lugares del mundo a través de YouTube y a través de nuestro canal local, Promovisión. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos los colombianos, ¿por qué allá en el mundo entero si se vende un café tan costoso, por qué recibimos tan poco? Entonces, muchas personas, ya sabemos que hay unos intermediarios que se están lucrando con millones de dólares a nivel anual en el mundo entero a costillas del trabajo tan forzoso que tiene que hacer el dueño de la finca y el cogedor de café, que se llama el recolector en palabras folclóricas tradicionales de nosotros. Entonces, nosotros queramos que la gente genere conciencia en otras personas, los que ven este programa y realicen en el corazón de cada uno la manera, empezando por nuestro municipio de Belén de Umbría, que cuando vayan a una cafetería empiecen a exigir el café de Belén de Umbría. ¿Tiene café? Ah, sí, sí hay café. Recuerden que hay cafés de muchas marcas de Colombia que dicen que son colombianos, que son ecuatorianos, peruanos, revuelto con pasillas colombianas y ese es el café que nos tomamos. Luego, el café bueno se está enviando a Estados Unidos y otros países del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros teniendo tan buena calidad de café, por qué terminamos tomándonos el café de otro país? Entonces, es la conciencia que tenemos que generar en las personas de cuando entramos a tomarnos un café en una cafetería, empezar por pedir, ¿tiene café de Belén de Umbría? Invitamos a los belumbrenses que empecemos por ahí, exijamos café de Belén de Umbría, que hay muchas personas, como lo pueden ver ustedes aquí en la mesa, que ya hay muchas personas que tienen tostión de café y lo van a hacer de manera comercial. Vamos a empezar esa campaña. La campaña se llama Yo Tomo Café Producido en Belén de Umbría en asocio con el Facebook que existe de hijos y amigos de Belén de Umbría y en asocio con el Facebook de la fundación Aquí Somos Paz logramos crear una campaña que se llama Yo Tomo Café Producido en Belén de Umbría. Entonces, lo que queremos es generar conciencia en las personas que empiecen a tomarse su propio café, que le haga un bien a su salud, porque recuerden que los otros cafés son malos para la salud. Ya lo verán en unos próximos programas. Entonces, con nuestro invitado de hoy seguimos a mostrarles a todos ustedes, amigos, el café desde el cafetal hasta llegar a una taza. Entonces, bienvenidos amigos. Seguimos haciendo un recorrido por esta hermosa finca y los despido con esa hermosa vista que tienen y ese hermoso día y esa hermosa casa que ustedes pueden ver al fondo, que cualquier persona del mundo quisiera estar en este momento ahí sentado en esa chambrana. Bueno, amigos, y como les íbamos contando, ya pasamos de la casa al cafetal. Entonces, vamos a mostrarles estas hermosas cafeteras, sus plataneras, sus árboles frondosos, mostrándoles al mundo entero por qué respiramos aire puro en Belén de Umbría, por qué tenemos una tierra tan hermosa y por qué sale este café tan espectacular. Este entorno que ustedes ven acá es el que hace que este café tenga un valor agregado tan grande. Entonces, don Mario, contémosle a los televidentes ¿cómo hizo usted para llegar a tener estas hermosas cafeteras y cómo hace para certificarse como una finca de buenas prácticas agropecuarias para certificar su café? ¿Cómo se llega a eso? Víctor, es un poco largo de contar. Hace unos 10 años estoy oyendo de entidades certificadoras de café. Hay algunas ONGs en este programa y lo que ellos pretenden con esto es garantizar que haya unas prácticas agrícolas que estén dentro de lo normal, que sean amigables con el medio ambiente, que cumplan con la legislación acerca de la restricción de pesticidas, que las prácticas agrícolas se hagan rigurosamente, que el manejo del personal esté ceñido a la ley y que favorezca a las familias cafeteras en todo sentido, tanto en darles la facilidad para que se eduquen, darles capacitaciones, darles muy buen trato, ofrecerles buena comida, etc. Tenerlos muy en cuenta desde el punto de vista humano. Cumpliendo con todos estos requisitos, el caficultor es visitado, tanto puede ser inicialmente por el comité de cafeteros, para el comité dar un informe al respecto, dar ciertas recomendaciones. Posteriormente vienen los visitadores, los auditores de las casas certificadoras y revisan que todas las exigencias de la certificación se estén cumpliendo. No solamente en lo que acabo de decir, sino también en las prácticas de beneficio del café, las instalaciones de los beneficiaderos y las casas deben cumplir algunas normas para comodidad, para que haya higiene, para que no haya malos olores, porque también se pueden suscitar en el beneficio del café por cuestiones de bacterias, hongos, etc. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando se cumplen todas estas normas, entonces ya a uno lo certifican y al tener la certificación, pues puede garantizarle a los compradores comerciales a la misma certificadora, a la Federación de Cafeteros, que tiene un buen café, que cumple con las normas y pues obviamente si se cumple con todo esto, la tasa va a ser excelente y la calidad va a ser excelente. Con eso, como resultado del manejo, de acuerdo con las certificaciones, uno logra lo que ustedes están viendo en esta finca. Bueno, don Mario, y vamos a preguntarle a la persona indicada para contestarnos esta pregunta. ¿Cómo es que ha llegado, cómo ha llegado usted, don Mario, a buscar una certificación o qué beneficios ha obtenido de ser certificado como un caficultor con buenas prácticas agrícolas para que las personas que están allá en casita viéndonos y quieran buscar una certificación? ¿Qué beneficios obtendrían, don Mario, de ser certificados? ¿Qué beneficios ha obtenido usted con estar certificado? Las certificaciones tienen algunos beneficios. Los primeros beneficios que uno empieza a percibir es que su finca se organiza administrativa, cultural y técnicamente. Administrativamente, a uno le exigen registros, le exigen algunos reglamentos, le exigen normas de comportamiento con los trabajadores, de los trabajadores con su trabajo, etcétera. Entonces, esto empieza a beneficiar el ambiente de la finca, a beneficiar la productividad, a beneficiar la forma como se hacen las prácticas, la disciplina, digámoslo así, también dentro de la finca. Tiene uno cifras con las cuales puede calcular cuánto beneficio obtuvo o cuánta pérdida le dio un determinado lote o un determinado cultivo. Nosotros aquí tenemos plátano y tenemos también café y podemos perfectamente determinar qué renglón nos ha dado mayor o menor utilidad y cuántos son nuestros costos, cuántos son nuestros gastos, cuántos son nuestros ingresos generales, etcétera. Tenemos registro de los trabajadores con su número de cédula en caso de que lleguen las autoridades. Nosotros tenemos el personal debidamente identificado. Todo esto es darle un ordenamiento empresarial a la finca como empresa cafetera que es. En esto ha insistido mucho la Federación de Cafeteros y es bastante beneficioso. El otro aspecto que puede ser beneficioso para el cafetero y como lo ha sido la certificadora Fair Trade de este precio justo tenemos a través de la cooperativa de caficultores del Risaralda esa certificación y con esta certificación la cooperativa ha logrado hacer buenas gestiones sociales en los diferentes municipios ha logrado dar sobreprecios en el café que se vende en la cooperativa ha logrado también subsidiar hasta cierto punto con esas retribuciones de la certificadora unos incentivos para compra de fertilizantes en esta en esta hoja que tenemos por falta de precio en el café de manera pues de que esto es beneficioso las otras certificadoras como UTZ Rainforest no hemos visto mucho beneficio pues aparte de haber logrado más equilibrio con el medio ambiente utilizar menos pesticidas menos herbicidas más más prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente y esto esto se puede ver precisamente acá como decía usted ahora Víctor por eso respiramos un aire tan puro y disfrutamos de un ambiente completamente natural y excelente esto y la y la promesa de pagar también diferencia de precios tener incentivo en el precio no se ha cumplido por razones que nosotros desconocemos pero seguimos esperando los que tenemos la certificación que con la idea que se nos se nos dio inicialmente quien está certificado va a vender mejor el café de hecho lo está vendiendo mejor porque obtiene mejores calidades entonces pues la mejor calidad está está también incentivada en las compras de café pero además de ese precio base debemos tener una una diferencia de precio que nos aumente el margen de utilidad y que nos haga resarcir que nos permita resarcir el mayor el mayor costo que tuvimos por implementar la certificación en beneficiaderos en los cultivos y registros etcétera Don Mario ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere mandar a todos los ciudadanos del mundo para que sigan tomando un buen café colombiano para nosotros aquí en las cafeteras seguir luchando por darle sostenibilidad al sabor a esa taza a ese cuerpo que tiene el café hagámosle esa invitación a todos los ciudadanos para que sigan tomándose un café a cualquier hora del día porque sabemos que es bueno para la salud de muchas formas entonces hagámosle esa invitación Don Mario usted que es caficultor y que es la persona que llega con ese grano a Estados Unidos y otros lugares del mundo a lograr una taza y quitarle el sueño a más de uno que en gran parte eso es lo que hacen algunos ciudadanos bueno es muy importante tener en cuenta que el buen café el café que no ha sido mezclado y que tiene y que tiene buena calidad del grano en el momento de la tostión y de la torrefacción es un café que da mucho bienestar es un café que no va a producir malestares estomacales etcétera y es un café que lo que va a producir una sensación de bienestar enorme que estimula a la gente a trabajar y a rendir más y a ser mejor persona eso lo logramos tostando un buen café fuera pues de las prácticas agrícolas que se tienen dándole un buen beneficio y unos canales de distribución que lleven al consumidor final un café de muy buena calidad los comercializadores los grandes comercializadores saben como vender un café con toda su trazabilidad teniendo el dato exactamente hasta de que lote de que finca de que vereda de que municipio de que país vienen y esto pues puede llegar a acreditar mucho la calidad de nuestros cafés nosotros estamos en capacidad de hacer eso desde acá pero necesitamos la solidaridad de los consumidores necesitamos la cooperación de los de los comercializadores que reconozcan nuestro esfuerzo que reconozcan nuestra calidad y que nos la remuneren justamente porque pues en aras de mayor equidad entre el capital y el trabajo yo creo que nos merecemos esa retribución bueno amigos llegamos al final de nuestro programa lamentablemente hasta una próxima oportunidad nos despedimos con esta acogida de café estamos encosechados en Belén de Umbría hasta una nueva próxima oportunidad con la corporación Intesco de las ciudades quebradas y Belén de Umbría y Chevrolet Caminos nos despedimos amigos un saludo un abrazo fuerte nos despedimos nos despedimos Gracias.